Yo tengo 40 años de estar cuidando las iguanas, porque aquí hay unos carros, y la bunda más es el macho, porque en el tiempo que están poniendo ellas coban para poner, entonces van haciendo una cueva, y cuando ya ellas pasan de aquí, que ya se esconden cobando, porque coban bastante, y ya ellas no sienten quién llega, entonces ellos llegan y como las agarran por el rabo, las halan, yo estoy cuidando unos animales indefensas, que no molestan a nadie. A pesar del contratiempo que tengo, porque en el tiempo que ellas se aparean y ponen, se pierden muchas, y más las hembras, por el motivo que les digo, que donde ponen, ya saben que ellas están cobando, y que ellas coban de 2 de la tarde a 5, y a veces si se les coge la noche, ellas duermen el hoyo, entonces como es, que cuando la luna estaba clara, se metían de noche a sacarlas, yo tenía que salir con el foco de mano, entonces, por eso es que hay bastante carros, lo que dicen carros, los machos, porque la iguana hembra, la sacrifican, la cogen, se la llevan, la que matan, a veces me las tiran por ahí, las encuentro yo tiradas por grosería. Vean, cuando su papá está viendo la televisión con ustedes y cae una piedra en el techo, ¿qué hace tu papá? Lo primero que dice, perdónenme la palabra, ¡oh, de qué hijo de puta está tirando piedra! Y sale a cuidar el techo, para que no se lo rompa, porque ahí están cobrados los hijos, entonces, esos pobres pájaros no tienen quienes defiendan lo que van a hacer, eso tiene que dictarlo un profesor en el colegio, para que no... Yo un día tuve ganas de proponerle a algunos colegios por aquí, que me permitieran una hora para concientizar a los alumnos, pero como me ven en el monte, con unos tipo tejabalcas maluques de... Entonces, yo sigo yo aquí, cuido los pájaros, toda clase de aves aquí yo las cuido, para que alegren el sitio, el monte, porque vean, hay una cosa, que los árboles, los pájaros están en el monte, para darle ánimo al campesino, un campesino se viene triste de su casa, que no le dejan a los hijos, y se dedica a pensar, de pronto sale un pájaro cantando aquí, y ya el... Oye, hay un pájaro ahí raro, ya se distrae y deja el pensamiento que tenía, entonces, todo eso hay que tener. Ponerle cuidado a cuidar a los animales inocentes, que no ofenden en nada, y eso embellece los montes, las casas, porque la iguana tiene la propiedad que ella emigra, entonces, por todos esos solares, hay iguanas que salen a emigrar, y el poco bonito es cuando uno ve la iguana caminando, pisando, y empieza así que, entonces uno, ahí a ella misma le está despertando que uno tenga, secunduelas de ella. A la última, 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 ¿cierto? que va a ser. Entonces, son gente que no... Entonces, muchas... Pero ya, yo por eso los atiendo a ustedes, porque ya yo me alegro que va a haber otra mano más poderosa de la mía, para amparar eso, y que algún día, por X razón, de verdad, el señor ese que ya, gracias a Dios, se murió, siempre nos dejó un ejemplo de los animales. El cazador del cupo de vidas.